En este video, vamos a demostrar los pasos para compartir una publicación pública en tu historia, asegurándonos de que la cuenta sea pública y que hayan permitido la recompartición de sus publicaciones. Paso 1. Revisa la privacidad de la cuenta y la configuración de recompartir. Antes de que puedas compartir la publicación de alguien en tu historia, debes asegurarte de que su cuenta sea pública y que haya habilitado la opción de volver a compartir sus publicaciones. Cuentas privadas y las que no han permitido compartir no tendrán esta opción disponible. Paso 2. Ubica la publicación en tu FED. Una vez que hayas verificado que la cuenta es pública y permite el reenvío, ubica la publicación en tu FED que quieres compartir en tu historia. Podría ser una foto, un video o incluso un Reel. Paso 3. Inicia el proceso de compartir. Debajo de la foto o video en el FED, encontrarás las opciones necesarias para iniciar el proceso de compartir. Busca un botón específico o un ícono que indique compartir. A menudo, se representa como una flecha apuntando hacia arriba o un ícono que represente compartir. Paso 4. Añade el post slash video slash real a tu historia. Después de tocar el botón de compartir, aparecerá un menú. Desde este menú, selecciona la opción que dice Agregar publicación, video o reel a tu historia. Esta acción preparará esencialmente el contenido para ser compartido en tu propia historia. Paso 5. Confirma la historia. Antes de que la publicación se comparta en tu historia, tendrás la oportunidad de previsualizar cómo se verá. Puedes añadir texto y stickers o hacer cualquier otro ajuste necesario para personalizar la historia como desees. Este es el paso donde puedes poner tu toque personal en el contenido compartido. Paso 6. Comparte la publicación en tu historia. Una vez que estés satisfecho con cómo se ve la historia, encuentra el botón de flecha de historia en la esquina inferior derecha de la pantalla. Esta flecha se usa típicamente para confirmar tu historia antes de compartirla. Toca este botón para continuar. Finalmente, encontrarás el botón de compartir. A menudo indicado por una flecha apuntando hacia arriba, al tocar este botón, se compartirá oficialmente la publicación seleccionada de tu feed en tu historia. ¡Listo! Has compartido exitosamente la publicación pública de otra persona en tu propia historia. Compartir publicaciones del feed de alguien en tu historia puede ser atractivo en las redes sociales, pero depende del estado público de la cuenta y de la configuración de Recompartir. Sigue esta guía para compartir contenido público que te guste, respetando las preferencias del propietario de la cuenta. Si te gustó este video, considera suscribirte a nuestro canal y hacer clic en el ícono de la campana ahí abajo para mostrar tu apoyo.